Nos reímos, ahora no la pasamos bueno Siempre que la hacemos No podemos evitar las ganas que Me y yo nos queremos Pero claro es que aquí en el amor Hay que responder con el amor Pero nada es Y siento que no es trana en tu Pero para mí no existe beber Yo olvidé Quieres prometerme pero ya lo sé Que hay que fallar Pregunta con la música Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh énorme Covered por la accessory Oh Aplausos